así es como se gana se recogen dólares aquí fíjense nomás aquí es donde tenemos que andar para poder recoger los dólares ¿por qué? ¿por qué tan cabrón? ¿ves? como dicen muchos notos vamos a recoger dólares al norte pero una cosa si está muy clara amigos fíjense ahí tenemos que checar esto alguien hizo este trabajo de acá mira debió haber cancelado todo ese jale pero no nos tocó a nosotros venir a arreglar los problemas de otros fíjense amigos recogiendo dólares amigos aquí están todos los dólares ¿ustedes qué piensan? ¿que si se recoge dólares o que no? arriesgando la vida acá abajo estas casas que casi se caen a pedazos guacha nomás miren casi se están cayendo comenten amigos comenten comenten amigos para ver qué onda ¿cuántos están de acuerdo de que si barremos dólares aquí en la USA?